Policía Nacional en Condega decomisa más de 50 piezas de madera de cedro que fueron taladas en una propiedad en la comunidad del Jocote Arriba, en la zona este del casco urbano de la tierra de los alfareros. Gildibrando Jarkín Riva es el autor aparentemente de la tala de árboles de cedro de madera de color. Estamos trabajando en todas las direcciones, también cuidando el medio ambiente aquí en el sector del Jocote. También se ocupó una cantidad de madera de color, cedro, donde nosotros estamos investigando este caso porque según hay un corte de madera cerca de unos arroyos de agua. Ese caso se está documentando y eso va a ser puesto a la orden de las actividades competentes, en este caso de la Procuraduría y el Luzgado. Nosotros estamos documentando ese caso porque eso está prohibido, esta tala de madera, principalmente en los arroyos, cerca de los arroyos, y además que esa madera también está controlada por estar en infunción, esta madera no hay permiso para cortar árboles de cedro. ¿De dónde era la madera? Esta es del Jocote Arriba y nosotros ya la ocupamos, unos tablones son como 50 piezas, 52 piezas por ahí de madera, que eso está haciendo el proceso investigativo alrededor de este caso. Yo había cerrado una madera, había cerrado una madera, en el Jocote Arriba. ¿Tenían permiso usted? No, no tenía. ¿Cuántos árboles han cerrado? Dos palos. ¿De qué son los palos? Son de cedro, de cedro. ¿Cuántos pedos? ¿Y por qué los aserró en el Jocote Arriba? No, yo los había comprado, hasta no los había pagado, los cochinos viejos, pero ahí hay, usted sabe que hay veces que uno quiere trabajar, pues, y yo creía que sería, y primera vez que yo lo hago, porque yo no, no le entiendo ni a la pulgada, ni al pie poco, primera vez que yo lo hago. Bueno, y como yo no sabía de eso, yo quiero trabajar porque mi casita está hasta cayendo, pues, porque he solicitado que me ayuden a un plan techo y nunca me han dado a mí. Entonces, yo siempre me he encapichado a mi trabajo, lo que yo produjo. ¿Dónde vive usted? Yo vengo en el Jocote Arriba. Primero vez, gracias a Dios, primera vez. Bueno, yo si alguien me la compro, yo la voy a vender para ayudarme en algo. Pensaba yo así. Gildibrando Jarkín Rivas fue detenido y tendrá que responder por este delito, del cual se le está acusando en los tribunales de justicia en los próximos días. En Condega, para Impacto Noticioso, les informa Pablo Rivera. Gracias. 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 Gracias.